Amigos de Correo del Sur, muy buenos días. Estamos con el director de la AAPS, que es la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico, Rubén Méndez. Bienvenido a la capital. Ingeniero, por favor, quisiéramos conocer un poquito respecto al tema del abastecimiento de agua. ¿Qué es lo que se prevé a nivel nacional? ¿Cómo se está viendo esta situación, tomando en cuenta que ya comienza la época seca? Muy buenos días a la Correo del Sur. Soy Rubén Méndez, director ejecutivo de la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento Básico. A ver, respecto a su pregunta, nosotros hemos hecho como autoridad un balance hídrico a nivel nacional. Justamente con ese David, hemos previsto que las zonas críticas en temas de recursos hídricos para consumo humano y producción es la zona de Potosí, prácticamente, y también Chukisac, digo, Sucre, fundamentalmente. Entonces, en ese marco, pedimos a las autoridades que se pongan, digamos, en emergencia, digamos, y activar, digamos, los recursos que nuestro presidente ha aprobado en un gabinete para tener este año, justamente, la crisis hídrica que se podría generar en diferentes lugares de Bolivia. Cada EPSA de Bolivia tiene su plan de contingencia, ¿no? Y nosotros como autoridad aprobamos plan de contingencia. Estamos pidiendo ya a Elapas y a Potosí que activen su plan de contingencia porque a partir de octubre, noviembre, ya estaría totalmente, digamos, en casas de agua, fundamentalmente en Potosí. Entonces, aparte, también hemos detectado alguna crisis que existiría en el lugar de la chiquitanía en Santa Cruz. ¿No? Esa parte, también, ha habido poca precipitación pluvial, por tanto, igual, faltando tres meses para que concluya este año, tendrían también problemas de agua y hay que también activar en cada municipio su plan de contingencia. Ahora, ¿cómo se activan, digamos, los recursos programados por nuestro gobierno para atender la crisis hídrica que surgiría en Potosí y en Sucre? Los municipios de Potosí y en Sucre tienen que declararse en emergencia y esos documentos tienen que derivar o remitir a la defensa civil. Y después de una evaluación van a determinar cómo asistir, cómo activar los recursos programados para el tema de la crisis hídrica en Bolivia. Perfecto. ¿Cómo están previendo este tema? O sea, más o menos, ¿desde qué mes ustedes creen que ya comenzaría esta crisis del año? A ver, en el tema de Sucre, por ejemplo, hay un proyecto programado que es la construcción de una presa en Ravelo, ¿no? Y este tema, por ejemplo, es un proyecto a mediano plazo que va a poner solución de agua potable por más de 50 años para Sucre. Pero esto requiere un concurso de todas las autoridades, de la gobernación, del gobierno municipal, de Elapas, de las autoridades cívico-vecinales, de estos diputados que están denunciando cosas pequeñas, digamos, de Elapas, debían coadyuvar con este tema, digamos, de la construcción de esta empresa a Ravelo. Esto sería solución prácticamente. Mientras tanto, siempre va a haber racionamiento de agua para Sucre. Sucre sigue creciendo. Nosotros recientemente hemos dado una ampliación de área de servicio a Sucre para atender las zonas altas de Sucre. Y las zonas altas de Sucre prácticamente, definitivamente, va a tener problemas de recurso hídrico por octubre, por noviembre. ¿Será peor que el año pasado? ¿Cuál es la previsión que tienen? A ver, según el tsunami, si no habría precipitación, digamos, en noviembre, diciembre, habría problemas serios en tema de recurso hídrico. Fundamentalmente para las zonas altas de Sucre. Pero, gracias a Dios, el año pasado, o este año, en el febrero, marzo, abril, ha habido precipitación. Tenemos bastantes recursos hídricos, digamos, en el río Potol, en el río Ravelo. Estaría bombeando de ahí, ¿no?, a través de Pisculco. Pero, si estos ríos tienden a secarse, digamos, o tienden a disminuir, digamos, su volumen, se tendría problemas hasta de bombeo, digamos, para llegar a Aguazucre. ¿A nivel nacional? A nivel nacional, bueno, a nivel nacional, por el momento, por ejemplo, en La Paz, todavía tenemos empresas que están todavía con el 100% de su capacidad. Apenas un par de empresas han usado el 5% de su capacidad. Algunas siguen con temas de revalse todavía. Hay buena cantidad de agua, ha llovido. Y en temas de Santa Cruz, por ejemplo, bueno, ellos dicen que sus niveles de agua, de sus pozos, han subido un tanto y están soportando, digamos, cualquier, digamos, crisis hídrica en Santa Cruz. En Cochabamba tenemos ahí la defensa de Mexicune, es la defensa de Mexicune, está garantizando agua a 100% de este año, prácticamente, ¿no? Y en Tarija se tiene garantizados, digamos, fuentes de agua. Si faltaría de su fuente principal de agua en Tarija, activarían sus pozos. Tienen otros pozos que se han construido también con el nivel central, con el Estado, activarían sus pozos. Entonces, tampoco habría falta de agua, fundamentalmente, para el consumo humano en Tarija. Así sucesivamente. El tema más crítico sería Potosí, ¿no? Potosí prácticamente en noviembre prácticamente no va a tener agua para consumo humano. Van a estar nacionando, van a estar con problemas hídricos en Potosí. Si no ponen, si no activan inmediatamente su plan de contingencias. Finalmente, ¿con cuánto de presupuesto cuentan en este momento para atender ese presupuesto que usted mencionaba al principio o que ha dispuesto el gobierno? Bien, nuestro gobierno nacional ha aprobado el año pasado un presupuesto aproximadamente de 170 millones de bolivianos para atender la crisis cídrica de este 2024. Ya se ha activado este recurso económico, ya se está usando con algunos municipios que ya se han declarado en emergencia. Entonces, lo que estaría acá es que evalúen internamente ustedes con el APAS y sus gobiernos locales para ver y poder activar su plan de contingencias y si realmente necesitan agua, en algún lugar, digamos, se tiene que declararse de emergencia municipal. Es absolutamente correspondiente ante defensa civil. ¿Cuántos municipios se han declarado de emergencia? No tengo todavía los datos de cuántos se han declarado de emergencia, pero sabía que ayer, anteayer, había crisis, digamos, había protestas en la chiquitaría. Eso vamos a verificar. Vamos a también a mandar cartas desde la Autoridad de Agro Botana del Salido de Másico para que ellos también activen sus planes de contingencia y también se declaren en emergencia. Gracias.